Hola a todos, ¿qué tal? Como veis, este no va a ser un vídeo normal. Para empezar, no estamos en el mismo sitio donde suelo grabar los vídeos usualmente. Y es que me hacía falta más espacio para colocar todas estas cosas y que se vieran. Bueno, como habéis visto en el título, hoy vamos a hablar de tamaño. Porque el tamaño, por mucho que alguna novia bien intencionada diga que no, el tamaño importa. Y en cómics importa y mucho. Hoy vamos a hablar del tamaño estándar de los cómics, que siempre, de toda la vida, ha sido el tamaño grapa. Una grapa que suele tener 25,5x17. Es el tamaño con el que convivimos hace décadas, aunque hace muchísimo tiempo las grapas americanas eran más grandes. Y aquí en España, Forum en sus inicios tenía también un formato más grande, que era más llamativo en los kioscos y que, bueno, poco a poco fue abandonando a mediados de los 80. La grapa, como digo, tiene un formato 25,5x17, que es exactamente el mismo formato que tiene el TPB americano. Estamos hablando siempre del comic book USA, ¿de acuerdo? Nada de europeo ni de manga. Este tamaño estándar se aumenta ligeramente cuando hablamos de tapadura, de hardcover. Ya llegamos al 26x17 y es que la tapadura, como su propio nombre indica, tiene estas pastas rígidas y tiene un ligero tamaño, un ligero aumento de tamaño. Y este es el tamaño en el que se puede y se debe disfrutar cualquier cómic. No necesita más, ni por supuesto menos, porque los artistas, cuando se dedican a hacer su trabajo, dibujar, lo hacen pensando en este formato. Un artista no dibuja al tuntún, no dibuja, no, dibuja pensando exactamente que su trabajo va a ser luego reducido. Si habéis visto algún vídeo de algún dibujante, ellos dibujan un formato mucho más grande, sabiendo que luego se va a reducir de formato, de tamaño, para que encaje en la grapa americana. Y bueno, dejando de lado estilos, hay más estilos más barrocos, estilos más detallistas, más simples, pero bueno, todos cuentan con esa reducción de tamaño y todos saben más o menos lo que tienen que hacer para que su trabajo luzca. ¿Qué ocurre? Pues que cuando ese trabajo, cuando ese formato se reduce, como aquí, pues desde mi punto de vista es una falta de respeto al artista. Formatos reducidos hemos tenido siempre, desde los inicios de la publicación de cómics americanos en España, Novaro, etc. Incluso en Forum tuvimos las bibliotecas Marvel, y yo entiendo la existencia de ese tamaño, porque la biblioteca panel, por ejemplo, era una época en la que nadie sabía si los cómics clásicos Marvel iban a vender, así que se publicaron en un formato muy reducido, que además apelaba al lector clásico de Vértice, y bueno, fue un éxito monumental y tal. Pero ahí tiene su sentido. Luego Panini utilizó ese formato para la colección Marvel CES, que era un formato más o menos de este tamaño, en tapa blanda, pero con un precio muy reducido, tenías cientos y cientos de páginas a un precio muy ajustado. Eso tiene sentido para enganchar a un público nuevo, un público con un poder adquisitivo bajo, o que está empezando y tiene muchas páginas por poco dinero. También entiendo eso. Esto no se entiende. Como ya digo, reducir el tamaño es falta de respeto a los autores. Y aparte de eso, el tamaño, aunque no sea una reducción excesiva, no pueda, pueda parecer que no es una reducción muy excesiva, o sea, los globos de diálogo y todo, a mí me cuesta más leer esto que un formato normal, porque todo se reduce en proporción. Si además el cómic en cuestión tiene unos marcos, pues esos marcos forman parte de la página, con lo cual se reduce más. En fin, este es el único reducido que tengo, este formato integral que lo llamo el bot, que no es más que un jibarizado y encima te lo cobra precio de oro. Si esto se cobrara a un precio económico, pues tendría sentido, pero como ya digo, no tiene ninguno. Bueno, dejamos esta mierda, que por cierto me tocó en el bingo, en un grupo que se llama Rifa tu cómic. Podéis entrar y allí hay gente rifando sus cómics, podéis comprar participaciones de un euro, y al final, bueno, siempre toca algo. El siguiente paso, el siguiente, el formato es el formato, llamémosle deluxe. Le llamamos deluxe porque es el formato más utilizado, uno de los más utilizados por SC hoy día. Casi todos los cómics que tienen éxito, sea el que sea, acaban saliendo en este formato deluxe, con un precio por las nubes y que realmente tampoco tiene un gran aumento de tamaño. Estamos hablando de 28x5x19. Si miramos un tapadura normal, pues vemos que sí, hay un aumento de tamaño, sobre todo en altura, pero nada especialmente reseñable. Esto no es algo nuevo, esto se lleva usando muchísimos años, lo que pasa es que, como digo, SC lo usa mucho y mucho últimamente, pero desde los tiempos de Forum, en su línea Ultimate, por ejemplo aquí, ya utilizaba este tamaño. Esto, recuerdo que lo vi en la tienda en su momento y me llamó la atención, y ese es el objeto de este tipo de publicación. En primer lugar, darle un formato de más calidad, de más prestigio, de más, a un cómic que tiene un dibujo que lo merece, como en este Battle Chaser de Madureira, y en segundo lugar, destaca, destaca entre el resto de cómics. Pero como digo, no hay nada nuevo, lo usó Forum en su momento con la colección Ultimate, en grapas, lo sigue usando también Panini para, por ejemplo, el Mila al Verso, también en este formato, y también lo usa para la línea Evolution. Así que, bueno, y este formato lo que nos da es un tamaño ligeramente superior en altura, que hace que se pueda apreciar un poco mejor el dibujo, pero que tampoco es un aumento que te permita disfrutar de más el trabajo del artista. Y eso es otro, voy a hacer un inciso, no todos los cómics se merecen en este formato, vamos a llamarles de lujo, deluxe, ni todos los dibujantes ganan con el aumento de tamaño. Hay dibujantes que tienen un trazo sucio, un trazo poco... Vamos ahora a usar el vocabulario de la BD francesa, de la línea clara. Hay dibujantes que tienen una línea muy clara, una línea muy definida, Alan Davis, George Pérez, e incluso Brian Hitch, y ese aumento de tamaño, pues la verdad que sí, hace que se aprecie muy bien su trazo. Pero hay otros que tienen un estilo más sucio, un estilo más, no sé, más... Mira, por ejemplo, está muy chulo, un estilo más suelto, menos definido, y el aumento de tamaño, pues no le viene muy bien, pero bueno, eso ya son gustos. Y ahora ya nos vamos a cosas serias, nos vamos a lo que se llamó el formato Absolute. Formato Absolute, que hoy en día creo que ya nadie lo hace, lo hizo en su momento Planeta y lo hizo Norma. En el formato Absolute ya subimos a los 33 por 21 centímetros, 33 por 21,5. Y aquí sí, ya hay un aumento de tamaño bastante importante, comparado con el comic book normal. Y aquí es donde se ve claramente lo que digo, que con dibujantes con una línea muy clara, pues ese aumento de tamaño se disfruta muchísimo. Este es el Camelot 3000 de Voland, que buenísimo es Voland. Y en este formato es una gozada. Esto hoy día ya no se estila, esto lo hacía Planeta cuando tenía DC en España. Y sacó muchísimas obras, todas con buen cartel. Sacaron el Batman de Miller, todo el Batman de Miller, el Dark Knight, el The Strike Again. Sacó el año 1, sacó este, sacó el Kingdom Come, que es buenísimo. Y bueno, este formato ya digo, de 33 por 21,5, bastante agradable para disfrutar del dibujo del artista. Un poco incómodo de leer, sí, pero bueno, si no lo lees con las manos, si no lo lees así, si lo lees apoyado o algo, pues la verdad es que se disfruta mucho. Curiosamente, la edición de Norma de aquellos años era un poco más pequeña que la de Planeta. Vamos a verla. Aquí tenemos, este es el Absolute de Authority, que veis que tiene quizás, vamos a verlo, un centímetro quizás de altura más pequeño. Pero bueno, nada demasiado diferente. Yo los tengo puestos en la misma estantería, los dos, y se notan. Y aquí se va a ver con muchísima claridad lo que decía de un artista con un trazo muy definido y que el aumento de tamaño le viene. Estos Absolute Norma, de Authority, de Planetari, de Ex Machina, son una joya. Costaban caros en su momento, costaban a 50 euros cada uno, que hoy día es prácticamente lo que te cuesta un cómic casi estándar, te diría. Pero en su momento era muy caro, había que hacer un esfuerzo económico, pero de verdad que merecía la pena. Porque recuerdo que me costó decidirme, al final me lo regaló una novia que tuve, pero yo pensaba, ¿cómo voy a gastar mis 50 euros en un cómic? Pues ahora te cobran por un tomo de Planetari, te cobran 40 creo. Así que la colección completa te cuesta 80, estamos llegando a un punto. Pero ya veis que el dibujo a este tamaño es otro nivel. Lástima que esto no esté ya disponible, si tenéis alguna posibilidad de encontrarlo no lo dudéis. Y bueno, estos son los formatos más usuales, estándar, y ahora vamos a otro nivel. Ahora sí, de verdad, el formato Artist Edition. Esto no es un formato comic book normal, esto no es un formato, esto es un formato de coleccionista, y que se da a obras que tienen, bueno, una fama, una repercusión, un prestigio. Yo solo tengo uno, son bastante caros, estamos hablando de ciento y pico de euros hasta trescientos, y en la segunda mano ya te pueden pedir lo que quieras. Esta es una obra muy especial para mí, una de mis favoritas, quizá mi dibujante favorito, Mark Schultz, que hoy día quizá no lo conozca mucha gente, o que no tenga el reconocimiento que se merece. El Artist Edition tiene un tamaño de 51 centímetros por 36 por 5, y esto está hecho para disfrutar del dibujo, única y exclusivamente. Leer esto es bastante complicado e incómodo, pero tenerlo y disfrutar de este, es que esto es, fijaos, aquí se puede disfrutar del trazo de un artista, si tú tienes un dibujante favorito, un Jack Kirby, un Frank Miller, incluso hay de Frank Cho, esto al principio era solo dedicado a dibujantes muy, muy de élite, pero creo que incluso hoy día hay uno de élite, no estoy seguro. En cualquier caso, este dibujante, este Mark Schultz, es top, y de verdad que es un digno sucesor de Foster y de todos los clásicos. El detallismo... En fin, este es el formato que yo pensaba que era más grande, y ya seguí pasando páginas para que disfrutéis, porque esto es para disfrutar. Y bueno, lo tenía y pensaba que esto iba a ser lo más grande que yo iba a encontrar, fijaos. Pero no, estaba equivocado. Siempre hay alguien más grande que tú y siempre hay algo más. Los últimos números de la colección que están por aquí son los mejores. Esto lo tengo en varios formatos, lo tengo en grapa, lo tengo en este integral, unos retapados también, se me cae esto. En fin, como decía, esto es lo que yo pensaba que era el formato máximo que yo iba a tener, pero estaba equivocado. Estaba equivocado porque, ahora vais a ver... Esa camiseta no está ahí, por nada. Esa camiseta está ahí para cubrir lo que me acaba de llegar, que os enseño ahora. Marvel Monster. Esto salió este año, lo vi en un vídeo de YouTube y flipé, pero era carísimo. Era, está creo que a 75, 80 euros. Se me iba de presupuesto totalmente. Además que esto es un capricho. Esto no se puede leer. Esto tiene un tamaño de 55 por 35,5, casi 36 y es enorme. Es una edición especial de la obra de Alex Ross y Kurt Busiek. Y esta semana, los alemanes se han vuelto locos y en Black Friday han puesto cómics americanos al 80, el 90% de su precio. Y los que estamos en el grupo de oferta cómics de Facebook, pues de verdad había cosas. Es que no era normal. Cómics que costaban 40 a 8 euros. Este estaba a 75, 80, depende de... Y me ha costado 16. Luego había que sumar gastos de envío y tal, pero en conjunto, repartiendo los gastos de envío, me ha salido por unos 22, 21, 22 euros. Y es una gozada. Tiene un tamaño que te permite ver el trabajo de Alex Ross. Entonces, como digo, esto es como los Artists Edition. Esto no se lee, esto se disfruta, se mira en las páginas. Y es que, para que embobarte un rato, no trae extras. Trae las portadas y lo que es el cómic en sí, pero más que suficiente. A ver si encuentro una página que era espectacular. Y bueno, pues esto es lo que quería enseñaros. Quería, básicamente quería enseñaros esto. Pero me parecía muy soso hacer un vídeo enseñando un cómic simplemente por el tamaño. Así que se me ocurrió compararlo con otras ediciones. Vamos ya por más de 15 minutos. Espero que no os estéis aburriendo. Pero bueno, ya terminamos. Esto, como digo, ya ha pasado la oferta. Fijaos esta página. Pero hasta, bueno, hasta el Black Friday todos los días van subiendo. Podéis entrar directamente en Amazon.de, que es la Amazon alemana. O entrar en el grupo de ofertas de Javi, que lo sube. Fijaos. Todos los días, pero mejor que no porque muchos divorcios se han firmado cuando han llegado los paquetes. Es que tú ves algo que quizás no te interese demasiado, pero está a 5, a 3, a 7 euros. Y empiezas a sumar, a sumar. Y cuando llega el final, el carro es como alucinante las cosas que hacen. Y qué lástima que eso no se vea en España. Nada más. Fijaos, me despido. Dejándoos esto. Alucinante, ¿verdad? Y nada, espero que no os haya aburrido. Voy a colocar todo esto ahora. Y nada. Hasta la próxima. Un saludo.